Hoy les traemos el deportivo de la Toyota 86, co-desarrollado con la Subaru que ofrece también su versión BRZ. Ya este casi veterano deportivo lleva varios años en el mercado. El motor del Toyota 86 es un motor de origen Subaru que sigue su fórmula tradicional de los cuatro cilindros pero horizontalmente opuestos, o sea que son dos y dos. Este diseño que permite un motor más bajo y por consiguiente le baja el centro de gravedad es algo que tiene en común con los deportivos Porsche y con los antiguos Volkswagen que eran enfriados por aire tal como la época del escarabajo. Este motor, aunque es básicamente Subaru, tiene la doble inyección directa más indirecta de la Toyota y ofrece unos 205 caballos de fuerza. Lamentablemente no hay versión turbo ofrecida en el 86 a pesar de que muchos de los fanáticos de este coche han clamado por una versión así. Ahora exploremos las líneas deportivas muy atractivas y curvilíneas de este vehículo deportivo. Este spoiler tipo alerón es un distintivo del modelo 86 GT que es el modelo superior y mejor equipado de la gama 86. Al continuar por el costado vemos la línea esta trasera del techo inspirado en el icónico Toyota 2000 GT. Discutamos ahora un poco de la historia de la sigla 86. Esto es un homenaje a los Toyota Corolla AE86 deportivos de tracción trasera que tanto furor hicieron durante los años 80 y que fueron entre los pioneros de la moda del drifting. Yo personalmente pienso que hubiese sido más apropiado haber utilizado la sigla Celica para este revivido deportivo Toyota. El frente es muy atractivo y muy típicamente deportivo y la forma esta de las rejillas que aquí va de estrecha a ancha es quizás el otro punto distintivo mayor entre las versiones Toyota y Subaru de este auto, ya que el Subaru por lo contrario empieza ancho y se va estrechando. El interior como pueden ver es muy apropiado para un vehículo deportivo, todo muy sencillo, nada elaborado. La cámara retrovisor es un poco inconveniente ya que en lugar de salir en la pantalla central como en muchos autos actuales es una imagen pequeñita reflejada en el espejo retrovisor. Este 86 GT tiene los acentos estos de gamusa tanto aquí en el tablero como en los asientos. La palanca de cambio, gracias a Dios, muy apropiada para un auto deportivo. Si bien los cambios no tienen la absoluta precisión de un Mazda MX-5 Miata, se sienten bastante bien los cambios y ahí se nota la política de Kaizen o mejoría continua, ya que yo he probado Toyota 86 y su antecesor Scion FR-S de cambios a través de los años y cada vez que voy manejando uno más nuevo siento cierta mejoría en la precisión de los cambios. Este auto en las curvas es una delicia total, muy deportivo, se siente muy ágil. Sus 205 caballos de fuerza resultan perfectamente adecuados para el peso y tamaño del vehículo, por supuesto siempre habrán los golosos que prefieren más potencia, que prefieren un turbo, pero el equilibrio entre peso y potencia está bien logrado en este vehículo. Aunque el Toyota 86 amenaza con perder cierta relevancia, dado el lanzamiento de su hermano mayor, el Supra, tiene varios puntos a su favor. Por ejemplo, el precio equipado como este de unos 30 mil dólares es aproximadamente 20 mil dólares menos que el Supra. Y dado las condiciones del mercado de hoy, ofrece buen valor por su dinero. ¡Suscríbete al canal!